El pan de cada día es para enfrentar el afán de ese día Entonces Dios como sabe que en esta tierra tenemos preocupaciones hay que pagar la luz, hay que pagar el agua, hay que crear los hijos, hay que ir a reuniones, hay que cerrar contratos Y estamos en una serie de situaciones Dios dice tranquilo lo que ocupas para la reunión yo lo tengo Lo que ocupas para la situación yo lo tengo yo tengo tu pan para ese afán El problema es que empiezo a vivir el afán sin buscar el pan y ahí es donde yo empiezo a tener una vida de crisis ¿De dónde sale la oración que Jesús nos enseña del Padre Nuestro diciendo el pan de cada día? Dándolo hoy de la historia del pueblo de Israel en Egipto La escritura dice que el pueblo de Israel por 40 años no le faltó comida diariamente Sino que todos los días salían y caía pan del cielo Yo no sé si usted en la mañana o en la tarde ha pasado por una panadería y huele pan fresco Que rico como el pan de la cafetería, rico ¿Cómo sabrá un pan hecho por la misma mano de Dios? Que rico hay ni mantequilla ni queso crema así no más El maná eran unos pedazos grandes o juelas grandes de harina cocinada como juelas de maíz como con flex Y Dios le dijo dile al pueblo que salga y que cojan todo lo que quieran para ese día Porque al otro día hay más porque el cielo nunca está en escasez Tranquilos a bien dice entonces Moisés le da la orden al pueblo Y dice en Éxodo 16 4 que Jehová le dijo a Moisés He aquí yo haré yo ver el pan del cielo El pueblo saldrá lo recogería de la mente la porción que ellos de un día La porción de cuánto de un día para que yo lo dice para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no Verso 20 más ellos no obedecieron a Moisés sino algunos Diga bien fuerte conmigo algunos Dejaron de ello para el otro día Es que si no llueve mañana pan mejor comamos hoy Y por aquello que mañana no haya guardemos un poco No pero es que Dios dijo que mañana va a llover Si pero puede ser de que no llueva Mejor prevenir que lamentar guardémoslo Pero que pasaba con el que guardaron Que dice ahí que le salieron gusanos Que más se pudrió olió mal Y por ende se enojó Moisés contra ellos Como ellos creían que al otro día van a tener hambre No creían que al otro día Dios les podía suplir esa hambre Querían suplírsela por ellos mismos Que es el afán Es creer que el Dios que me ayudó hoy No me puede ayudar mañana Es creer que el Dios que hizo lunes no puede hacer algo martes Pero recordarte algo El Dios que tú tienes creó los días No los días lo crearon a Él Él no está sujeto a los días Él está sujeto a tu fe Entonces la pregunta es Si tú la fe de lunes la tienes martes No si el martes hay pan Es si el martes tienes la fe que tuviste el lunes Así que lo valioso no es lo que obtengo por fe El carro, la casa, las pantallas, el micrófono Lo valioso que es realmente Que es realmente lo valioso que yo tengo Haga así conmigo Lo valioso de mi vida es mi fe ¿Qué es lo más valioso de tu vida? Más el justo por su que vida ¿Qué es lo más valioso para ti? No la cuenta bancaria Mira la cuenta bancaria vaciándose Y te están temblando las canillas Canillas en Costa Rica son las piernas Y no, la fe ¿Saben? Yo he tenido fe para levantar una pared Pero también he usado la misma fe para botarla Porque no quedó bien Porque a veces es más difícil Usar la fe para deshacerse de algo Que le costó mucho por fe hacerlo Pero ¿sabe por qué uno se puede deshacer? Porque tiene la fe para volverlo a hacer Porque eso vino de la fe No del bolsillo No del intelecto Vino de la fe Usted está sentado en una silla que vino por fe Usted está Sus pies están en un piso que vino por fe Usted respira un ambiente de fe Por eso que te falte todo menos la fe Te falte todo menos la fe Escucha esta palabra rápido La profecía de Joel dice Que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne ¿Sí? Vuestros hijos verán visiones Vuestros sueños Vuestros ancianos soñarán sueños ¿Han visto esa palabra? La que citó el apóstol Pedro en el día del Tempete de Costez Quiero hacerle esa pregunta Pregunto Ayúdeme Ayúdeme a predicar Pregunto ¿Ya pasó esa profecía de que el Espíritu Santo Iba a ser derramado sobre toda carne? ¿Ya pasó esa profecía? ¿No han leído hechos? ¿El derramamiento del Espíritu Santo? ¿Esto fue lo dicho por el profeta Joel Que en los postreros días Mi Espíritu se irá a amar sobre toda carne? ¿O no están llenos del Espíritu Santo Ustedes y yo? Entonces ya esa profecía de Joel se cumplió ¿Sí o no? Pero cuando usted lee En esa profecía dice Y después de esto Derramaré mi Espíritu sobre toda carne ¿Después de qué? ¿A qué se refiere con esto? O restituiré los años que comió la oruga El saltón, el revoltón Mi gran ejército que envié contra vosotros Y después de esto Derramaré mi Espíritu Quiere decir que para que el Espíritu fuera derramado Primero se tuvo que cumplir la profecía De que él iba ¿Qué? A restituir todo lo que habíamos perdido Así que si hoy tienen la fe Para recibir al Espíritu Santo ¿Cómo no vas a tener la fe? Para que Dios te restituya Todo lo que se perdió Si Dios dijo que el Espíritu fue derramado Primero tenía que ser restituido Todo Ay, 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 ay Yo no sé quién recibió eso Hácelo fuerte al Señor No sé quién recibió eso 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 No sé quién recibió eso